Bueno, sin más preámbulo, daremos inicio al taller Cómo ubicarse espacialmente utilizando las estrellas a cargo del maestro Raúl Ortiz, quien se graduó de licenciatura en física de la Universidad de El Salvador en el año 2013. Posteriormente, obtuvo un máster en astrofísica computacional en España en 2016 y actualmente estudia el doctorado en ciencias físicas en Chiapas, México. También es profesor universitario en la Universidad de El Salvador desde el 2017. Sin más que agregar, le cedo la palabra a nuestra tallerista. Bienvenido, licenciado. Muchas gracias. Gracias por la presentación. Y solo le voy a preguntar si se mira mi presentación. Sí se ve. Ya. Sí. Bueno, muchas gracias a los organizadores por haberme invitado a dar este pequeño taller. Y a todos los que han contribuido a este esfuerzo de incluir un poco la parte esta de astronomía. Entiendo que ya estuvieron en una plática de agujeros negros y después viene otra, una charla de observación ya utilizando instrumentos como tal. Entonces, esta charla viene como en medio de esas dos charlas con el título de cómo ubicarse espacialmente usando las estrellas. Esta charla es bastante introductora y espero que a las personas que no tengan muchos conocimientos en esto les inicie la curiosidad en estos temas. Y a los que ya lo manejan tal vez un poco de paciencia y también si tienen preguntas o consultas no tengan ningún problema en hacerlas. Y bueno, ya muchos saben que la astronomía es tan antigua que se podría afirmar que nace con la humanidad. De hecho, es bien curioso que la humanidad desde que empezó a tener conciencia como tal usó la astronomía para su conveniencia. Entonces, básicamente se considera que la astronomía ha estado ligada en todo momento con la humanidad, con el ser, ya como un ser consciente que se diferencia de los animales. Y como vamos a ver en esta plática, hay muchos de esos aspectos que todavía se siguen utilizando. Entonces, me gusta esta foto donde aparecen ya los primeros antepasados del ser humano y de fondo lo que ahora es la Vía Láctea. De hecho, el cielo no ha cambiado mucho o casi no ha cambiado, se podría decir, desde esos momentos, pero sí ha cambiado bastante el ser humano. Entonces, ya cuando había evolucionado más el ser humano, cuando habían evolucionado más las culturas, ya se empezó a utilizar a beneficio la astronomía. Entonces, ya desde civilizaciones como los egipcios, babilonios, la cultura maya, azteca, etcétera, los chinos y un montón de culturas o de civilizaciones antiguas, emplearon la astronomía para beneficiarse de ella. Y en ese camino ellos hicieron calendarios. Esto ha sido como algo constante que se ha descubierto en diferentes culturas que usaban este calendario por la razón de que cuantificar el tiempo le servía bastante, por ejemplo, para la agricultura o simplemente para llevar el tiempo contado y de alguna manera también para hacer predicciones. Eso fue algo muy importante. Entonces, se tienen calendarios, por ejemplo, calendarios de hace 3.000 años, calendarios como el maya, el azteca, el egipcio. Y de hecho todos tienen como algunos aspectos bastante similares que dan bastante curiosidad de que de manera independiente ellos llegaron a conclusiones muy parecidas. Como por ejemplo, que hay un ciclo, un ciclo de la Tierra que se completa en 365 días. Eso ha sido como constante en muchas civilizaciones. Y bueno, aparte de las cuestiones científicas, también algo constante que hubo en estas culturas asociadas a la astronomía fue que distintas deidades y leyendas se crearon alrededor de lo que se veía en el cielo. Y de ahí aparecieron también muchos monumentos dedicados a eso. Entonces, también han aparecido construcciones, por ejemplo, como la pirámide del sol en México, asociada a la cultura azteca. También las pirámides de Giza asociadas a los egipcios. Y también, por ejemplo, a los mayas. Aquí hay una foto. Una foto. El año pasado tuve la oportunidad de visitar algunas edificaciones que se encuentran en Palenque, en Chiapas. Y me gustó bastante encontrar que la cultura maya, ya he sabido que la astronomía tenía un lugar muy importante dentro de su cultura. Y esta es una torre de astronomía, un observatorio astronómico maya. Y era bien... En ese recorrido de estas estructuras me di cuenta que los astrónomos en esa cultura representaban personas muy importantes. Y de hecho se trataban como nobles. O sea, no convivían cerca de los nobles y no de los plebeyos. Y eso era como para darle la importancia a lo que significaba la observación astronómica. Y... Algunos de los... Algunos de los descubrimientos más importantes de la... Por ejemplo, de los astrónomos egipcios. Este... Fue... Fue, por ejemplo, cuantificar una escala de magnitud aparente. Esto ya se conocía... O se conoció con los egipcios. Perdón, con los griegos. Este... En donde se cuantificó la magnitud aparente. Por ejemplo, el sol. Que el sol es la estrella de mayor brillo. De mayor brillo en el cielo. Tiene una magnitud de... De 26... De menos 26. Entonces, eso puede dar la idea de cuánto es lo que los demás... Los demás cuerpos celestes también brillan. Por ejemplo, la luna... Cuando está llena, tiene una magnitud aparente de... De menos 12. Entonces, también Venus, la estrella Sirius, que también jugó un papel importante para los egipcios. De hecho, ellos llegaron a comprender que cuando Sirius aparecía en el horizonte, entonces el río Nilo se iba a inundar. Entonces, ellos comprendieron de que el ciclo de cuando Sirius aparecía, ellos tenían que tener precauciones porque comenzaban las inundaciones en parte del río Nilo. Esa es como una curiosidad. Entonces, este tiene como una escala de menos uno. Y la estrella polar también. Este... Tiene, no sé, como dos. Lo importante de eso es que hay un valor de escala que es de 6, en donde ya el ojo del ser humano ya no logra o ya empieza... Ya no empieza a ver los demás objetos. Como, por ejemplo, también de referencia están aquí los objetos que logra ver el telescopio Hubble, porque es el instrumento, el mejor instrumento creado por el ser humano para ver objetos en el visible. Entonces, tiene una escala casi que de 30. Ya todo esto no es visible para el ojo humano. Entonces, eso les puede dar una idea de la magnitud de cosas que logra ver el telescopio Hubble. Esto es importante, esta magnitud es importante porque está asociada siempre a los objetos, incluso hoy en día. Es algo que quedó intrínseco de la astronomía y se usa actualmente para identificar el brillo aparente de los objetos. Entonces, ya dejo un poco de lado la pequeña introducción que se hizo de parte de estas cuestiones históricas. Entonces, ya se conoció que la astronomía fue importante en las culturas. Y aparece este término que se conoce como la esfera celeste. Entonces, el concepto de esfera celeste se utilizó mucho desde los griegos hasta, bueno, hasta hoy en día. Y lo que se entiende es de que es una esfera, una esfera donde están todos los cuerpos que se miran, todos los cuerpos celestes que se miran en el cielo. Y la Tierra está en su centro. Entonces, todas las personas que están situadas en la Tierra miran que estrellas, planetas y todo, galaxias o cosas que no se miran, nebulosas, están sobre esta superficie. Entonces, a esto se le conoce como esfera celeste. Y es un término que se usa muy seguido para idealizar esta forma que nosotros vemos a las estrellas. Entonces, algo bien importante de lo de la esfera celeste es que en la noche solo podemos observar una parte de esa esfera celeste. Y depende mucho en donde nos situamos. Si nosotros vivimos del ecuador para arriba, es decir, en el hemisferio norte, nosotros podemos acceder en principio a toda esta parte de la esfera celeste. De la misma forma, si ustedes se ubican en el hemisferio sur, pueden acceder a estas estrellas. Entonces, en principio, personas de acá no pueden acceder a esta parte de la esfera celeste. Y otra cosa importante es de que también depende en dónde se sitúa uno dentro de la Tierra y en qué tiempo. Entonces, dependiendo de la época de tiempo en que uno observe a esta esfera celeste, eso depende también de qué objetos se logran ver en esta esfera celeste. Entonces, esto fue algo que las culturas, las civilizaciones antiguas, comprendieron observando. Entonces, eso fue algo muy importante para encontrar patrones y para encontrar ciclos y poder cuantificar el tiempo. Entonces, algo muy importante es entender que, aparte de estrellas, existen planetas y tenemos en nuestra vecindad, planeta de nuestro sistema solar, que para muchos es conocido ya Mercurio, Venus, Júpiter, bueno, Marte, Urano y Saturno y Neptuno. Bueno, es importante entender que ya no aparece Plutón, pero Plutón ya se descartó como planeta. Entonces, es bien importante entender que estos elementos se logran ver en la bóveda celeste y que a pesar de que se proyectan sobre la esfera celeste, estos tienen movimientos ligeramente, bueno, distintos a los que las estrellas de fondo tienen. Entonces, eso fue algo muy importante también para los astrónomos antiguos, entender de que estos tenían movimientos erráticos, como le llamamos, tenían movimientos erráticos. y no se explicaban tan fácil. Entonces, algo que también tenemos que tener presente es de que, en función de dónde se sitúe la Tierra, no sólo en cuestión de la rotación de la Tierra, sino que también tener en cuenta la traslación de la Tierra, así nosotros también tenemos acceso a objetos sobre la bóveda celeste. Entonces, ya teniendo esta figura en mente, ya se va poniendo un poco más complicado para comprender la accesibilidad de los objetos sobre la bóveda celeste, sobre la bóveda celeste, y de hecho tiene un montón de movimientos la Tierra, que tienen que tomarse en cuenta para saber qué objetos se pueden ver a un determinado tiempo. Lo más importante, por supuesto, es la rotación, que se cumple en ciclos de 23 horas con 56 minutos. Esto es lo que nos da, lo que conocemos como días. Está la traslación, que eso tiene que ver cuando la Tierra se traslada de un punto a otro punto dentro de su órbita alrededor del sistema solar, y otros movimientos que son menos importantes a escalas humanas o a escalas de tiempos cortos, la precesión de los equinoccios y la notación, son estos movimientos. Por ejemplo, el de la precesión es el movimiento que hace el eje polar de la Tierra, tiene este movimiento, ya que la Tierra no se encuentra de manera perpendicular, o este eje no se tiene de manera perpendicular con la órbita que tiene alrededor del Sol. Entonces, tener esta inclinación hace que tenga también un movimiento como el de un trompo. Entonces, este movimiento se cumple, el circuito completo, o el ciclo completo, se cumple cada 25.000 años, aproximadamente. Entonces, ya esa escala, ya se va de las escalas humanas. Pero está el otro tiempo, que es el de nutación. Este de nutación se refiere a ciclos que hace este movimiento, dentro de este movimiento de precesión de los equinoccios, hace bucles, y cada uno de esos bucles dura 18 años. Entonces, estos tiempos, si bien es cierto, estos dos movimientos, estos dos últimos, si bien es cierto, no son muy importantes para determinar, por ejemplo, la Tierra, o para determinar los días o los años, si es importante para precisar qué objetos se miran, por ejemplo, de aquí a 20 años, o de aquí a 26.000 años, por ejemplo. Entonces, para entender un poco lo que he estado comentando del movimiento de traslación de la Tierra, se debe entender que estamos atrapados en el sistema solar, ligado gravitacionalmente al Sol, y respecto al plano del Sol, hay cierta inclinación de la órbita del planeta Tierra. Hay una inclinación de unos 23 grados. Entonces, eso es muy importante a la hora de comprender, por ejemplo, las estaciones del año. Y la inclinación que tiene el planeta Tierra, también es importante para entender por qué un hemisferio es verano y en el otro es invierno. Entonces, ahí aparecen también algunas fechas importantes, como por ejemplo el solsticio de verano, que se da el 21 de junio. Y en esta fecha, lo que se tiene es de que la Tierra se sitúe en uno de los focos de la órbita, de su órbita, y la inclinación queda tal que el hemisferio norte está más expuesto al Sol, al Sol, se podría decir. Entonces, eso hace que se entienda de que esa fecha es como el comienzo del verano para el hemisferio norte, y lo contrario para el hemisferio sur. Este, al otro lado, al otro lado, donde se mira el solsticio de invierno, el 21 de diciembre, pasa lo contrario. En el hemisferio norte se da el comienzo del invierno y en el hemisferio sur el comienzo del verano. Entonces, y estos dos están relacionados al comienzo del otoño y al comienzo de la primavera, respecto al hemisferio norte. Entonces, estos puntos son importantes para entender, por ejemplo, por qué el verano es como es y el invierno es de esa manera. Algo, algo también muy importante en la observación de la astronomía es de que esto, esta dinámica, se puede comprender teniendo la esfera celeste, de esta manera, situando a la Tierra. Esta es una manera de cómo lo podemos observar desde la Tierra. O sea, esto es como físicamente es el proceso de traslación de la Tierra y esto es cómo lo podemos observar de la Tierra de manera proyectada. Y lo que vemos es de que en la Tierra el sol sigue una órbita que es llamada la eclíptica. Entonces, lo que vemos nosotros es de que el sol se mueve de un punto a otro punto describiendo un ángulo. Entonces, eso es lo que observamos. El sol se mueve dentro de esto que conocemos como la esfera celeste. Entonces, en este caso es como el contrario. El plano ecuatorial, el ecuador celeste, no tiene ángulo, sino que lo que tiene el ángulo es el sol. Pero esta es como una proyección de lo que observamos en la esfera celeste y esto es lo que pasa físicamente. Entonces, eso, ¿cómo se interpreta ese movimiento ya para nosotros? Lo que se interpreta de esa manera es de que el sol sigue movimientos distintos en función de la fecha en que nosotros veamos el cielo. Entonces, el sol aparece de este, aparece en el este y se oculta en el oeste. Entonces, ese movimiento, ustedes lo tienen que tener presente, ¿verdad? El sol sale del este y se oculta en el oeste. Y, dependiendo de la fecha en que nosotros veamos el sol, de eso va a depender la órbita que nosotros visualicemos. Es decir, eso tiene que ver con esto. Obviamente, vamos a ver en este punto el 21 de junio, en el punto máximo. Y después lo vamos a ver en otro ángulo más abajo. Y esto es lo que se entiende aquí. Bueno, aquí dice 22 de junio, pero es esa fecha aproximada. Entonces, luego lo que se va a ver es el sol un poco más más abajo. Entonces, me imagino que muchos de ustedes se han dado cuenta de que, por ejemplo, en diciembre, aquí en el hemisferio norte, donde nosotros vivimos, en diciembre el sol se oculta más temprano. Distinto al verano. De hecho, estas épocas en las que estamos ahora es cuando anochece más tarde comparado con diciembre. Entonces, eso básicamente es la la explicación es esa. Es el es esa dinámica y el ángulo que tenemos respecto al sol. Algo de lo que no voy a profundizar, pero por curiosidad mencionar es de que aparte de los movimientos estos que tiene la Tierra, o sea, hay muchos movimientos más a tomar en cuenta que realmente no influye sustancialmente en las observaciones astronómicas así en tiempos a escala humana. Este es el movimiento del sol. El sol tiene un propio movimiento alrededor de la de la Vía Láctea. Entonces, este nos arrastra. Entonces, nosotros también este describimos este movimiento alrededor de la de la galaxia. Si no me equivoco, si son como doscientos mil doscientos cincuenta mil años en que el sol este completa un ciclo alrededor de la galaxia. O sea, es un es un es un tiempo muy 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 grande. y este hot este otro otro movimiento que 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 también es bien curioso. Usted es como el que hace la tierra. El pasado sería como el de rotación, el de traslación del sol y ese sería como una especie de depreciación del eje de pero este sería de la Vía Láctea. Entonces, este de hecho, este movimiento lo lograron confirmar creo que este año de algo creo que se suponía ya pero se ha comprobado este año y así hay un montón de movimientos algunos más despreciables que otros. Entonces, es como como curiosidad pero este esto es para tomar en cuenta de que el esto en principio afecta a la observación porque si se mueve si se mueve nuestra bóveda celeste porque lo que se está haciendo ahí es moviendo la bóveda celeste viéndolo desde el punto de vista de la Tierra obviamente se mueven los objetos que aparecen en la en la esfera celeste entonces va a depender de en qué año o en qué tiempo estemos para para ver lo que observamos en el cielo entonces algo algo bien importante es porque no han cambiado mucho el cielo de lo que de lo que por ejemplo hace 3.000 años observamos es porque 3.000 años realmente es muy poco comparado con 25.000 años o 250.000 años bueno ya entrando un poco más en lo que nos 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 tiene en esta charla este es importante hablar un poco de las coordenadas geográficas como ya algunos de ustedes conocen las coordenadas geográficas son coordenadas geográficas para ubicarnos dentro de la tierra y es como bastante obvio porque son coordenadas geográficas y es porque en principio la tierra es es esférica tal vez no 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 es una esfera de manera aproximada porque si tiene una irregularidad pero de manera aproximada se puede considerar como esférica entonces se define como latitud y longitud las dos coordenadas estas coordenadas para ubicarnos en un punto en la en la tierra entonces como como es conocido son tres coordenadas tres coordenadas espaciales para ubicarnos en un punto pero se considera que el radio es constante entonces no no juega un papel importante entonces solo juega un papel importante la longitud y la latitud la latitud es para para dar un valor del ángulo respecto del ecuador a un punto sobre uno de los paralelos estos son conocidos como paralelos entonces de un punto contamos del ecuador hasta un paralelo en particular y ese ángulo es la latitud entonces el cero se podría decir que es el ecuador la longitud es similar a la latitud pero para contar ángulos este de esta manera entonces se toma un cero imaginario que 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 en el planeta tierra es la el 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 mediano del wing wing wish ese es nuestro cero imaginario y de ahí contamos nosotros este el ángulo entonces con eso podemos definir un punto en particular y con eso podemos dar nuestras coordenadas de latitud y longitud y eso es lo que lo que medimos este por ejemplo con los gps entonces este las 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 coordenadas este estas coordenadas nos pueden ayudar a definir unas coordenadas en la esfera celeste entonces son similares por ejemplo bueno las que vamos a ver son similares a la a la a las a las coordenadas geográficas pero sobre la esfera celeste entonces es bien es bien similar se define lo que sería latitud y longitud entonces el el análogo de latitud sería la declinación y el análogo a la a la longitud sería la ascensión recta entonces eso se conoce como coordenadas ecuatoriales entonces lo mismo se define un se define el ecuador que sería como la proyección del ecuador de la tierra pero este proyectada a la esfera celeste eso sería la el ecuador celeste entonces de esa manera podemos definir un punto dentro de la esfera celeste eso va a ser bien importante para para definir coordenadas por ejemplo de estrellas o de planetas entonces la la declinación es el ángulo medido en un tiempo del círculo entre un punto de la esfera celeste y el ecuador celeste entonces la ascensión recta este de un objeto en la esfera celeste se determina a partir del ángulo entre el círculo horario de la estrella y un círculo de referencia de tiempo entonces como les había comentado el mediano de Greenwich es el punto cero para la latitud y y el ecuador celeste ah perdón ese es para el ese es para la latitud entonces el análogo o sea el cero este el análogo para la ascensión recta sería el equinoccio de primavera era lo que habíamos visto este cuando definíamos estos puntos importantes sobre la eclíptica entonces ese es este nuestro cero imaginario entonces esta es una forma de ver lo que se hace es cuadricular en la esfera celeste y y lo que se hace es este ponerle valores de ángulo de ángulo este para arriba y para y y y a los lados algo bien importante de esto de la medición de de la de la ascensión recta es de que se usan ángulos pero se usa de manera este por ejemplo en horas creo que voy a explicar un poco más adelante pero básicamente este lo que se tiene es de que la esta esfera se se divide en en horas y y se tiene por ejemplo todo el perímetro son 24 horas y hay una conversión o sea el el hay una conversión 15 grados es igual a una a una hora estos son 15 grados entonces esa es la conversión pero van a ver que la ascensión recta se da en horas minutos minutos o segundos y y ya la la declinación se da en en grados entonces estos son estos son paralelos que se han definido en la tierra y también este es importante este trópico de capricornio trópico de cáncer y y entender que el plano de la eclíptica atraviesa estos estos dos planos entonces este bueno ya un poco entrando más en los objetos que se logran ver en el cielo entonces este es bien es bien importante definir lo que es una constelación ya que es un término que se maneja bastante desde hace desde tiempos este de los griegos entonces este una constelación es un conjunto de estrellas o también planetas o cualquier objeto que esté en el cielo y que y que se relacionan pero simplemente se relacionan por la proyección no necesariamente tienen que estar cerca entonces así aparecen este constelaciones por ejemplo con nombre de Géminis Cáncer Leo Virgo Libra estos este estos fueron nombres que se le dieron entonces lo importante de esto es de que nosotros podemos visualizar estas constelaciones dependiendo del mes en el que nos encontremos por ejemplo vamos a ver en la práctica acerca de que este en en el mes que estamos podemos acceder a a esta constelación a Libra y y Scorpio esto es este como bien importante de manera visual para poder este entender en qué en qué época estamos entonces algo algo bien importante de entender es que los objetos sobre la bóveda celeste se ven moverse del este al oeste entonces eso es lo que da la sensación de que todo se mueve alrededor de nosotros pero este como ya vimos realmente la tierra es lo que se mueve es la que se mueve de oeste a este y ve que todo este todo está fijo se podría decir entre comillas entonces este nosotros vemos estrellas saliendo del este y estrellas ocultándose en el oeste entonces un término importante es el cenit que es justamente el punto sobre nuestra cabeza y también la estrella polar la estrella polar que es una estrella que se asocia al polo norte y que en principio se mantiene este estática entonces otra cosa importante de entender es de que así como una estrella así como vimos que el sol se movía en el tiempo también lo hace por ejemplo toda una constelación o un grupo de estrellas entonces aquí vemos lo que se conoce como osa mayor y dos horas después ha transcurrido este este movimiento es importante entender de que todo se va moviendo en cierta dirección entonces ahí es que aparecen este tipo de fotos que ustedes han visto de larga exposición y lo que se ha dejado es una tomar una foto con una exposición grande y tiene este efecto es decir por ejemplo si apunto al norte lo que voy a ver de que todo lo que está alrededor se va a ir moviendo se tiene este objeto pero lo que realmente tengo es son estas estrellas y como la tierra se va moviendo todo todo se va moviendo entonces algo 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 importante es cuantificar el tiempo el tiempo de movimiento de esta constelación entonces se dice que cada día adelanta cuatro minutos que equivale a un grado esto esto era esta conversión sale de lo que había comentado yo que 15 grados equivalen a una hora entonces de ahí esta conversión otra cosa importante es de que si nosotros o sea si nosotros queremos ver el cielo y cuantificar los grados que vemos se puede hacer de una manera práctica y aproximada de que en el cielo un dedo el dedo meñique equivale a un grado este tres dedos equivalen a cinco grados un puño a diez grados y así a 25 grados entonces esta es como la proyección en ángulos de arco que a veces se da este término para decir que tanto que tan grande es la la proyección de un objeto en el cielo por ejemplo esta la osa mayor tiene un un arco de 25 grados entonces este esta pequeña animación es para visualizar de de qué manera se van moviendo los objetos de un día a otro entonces lo que pasa es de que como tenemos el movimiento de traslación que va haciendo la tierra alrededor del sol y el movimiento de rotación entonces ese movimiento de traslación hace que por ejemplo el sol ya aparezca movido un un grado en el cielo entonces si lo hace el sol también lo hacen todos los objetos en el en el cielo entonces algo bien importante que de lo que se dieron cuenta este astrónomos antiguos era de que este todos los objetos volvían a su misma posición después de de que se daban los 360 grados es decir de que la tierra completaba un ciclo completo alrededor del sol entonces o o pensando que el sol completaba un periodo este completo alrededor de la tierra como se como era este observado entonces todos los todos los objetos que se proyectaban en la esfera celeste después de 24 horas lo que se conoce como 24 horas que ya si lo traducimos en 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 grados serían 360 grados equivalen a a que todos los objetos volvían a su mismo lugar entonces eso eso fue algo importante para cuantificar lo que conocemos con un año entonces ese ese efecto se mira en las constelaciones de esta manera es decir el 30 de mayo yo veo que la que la usa mayor tiene este aspecto pero ya el 30 de agosto tiene ya este aspecto y esto lo vamos a ver en cuando hagamos la 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 cuando hagamos el uso del del software entonces esto básicamente esto me lo da por la traslación y el movimiento que habíamos visto anteriormente me lo da la rotación bueno eso fue un poco para hablar un poco de cuestiones de la observación de la astronomía y ahora voy a entrar de lleno a lo que a lo que íbamos a hablar en esta en esta charla que son aplicaciones para observar el cielo de manera este virtual o utilizándolo como herramienta entonces hay un sinfín de de software de programas este para celular o para computadora que lo que hacen es simular el cielo entonces al simular el cielo yo lo puedo este y al simularlo en tiempo y en espacio este yo puedo fácilmente hacer astronomía entonces este en particular nosotros vamos a usar este este software este software lo pueden instalar para linux para windows o lo pueden buscar de manera gratuita en 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 para el celular entonces básicamente este es un planetario de código abierto para para computadora o celular que significa el código abierto de que aparte de que es gratis uno en principio puede modificarlo se puede aportar este algo si ustedes encuentran por ejemplo puede ser un un satélite artificial que alguien quiera introducir en principio lo podría hacer un poco de programación entonces lo importante de este software es que pueden hacer simulación de cómo se miran los objetos en el cielo a simple vista o utilizando binoculares o o telescopio sin necesidad de tener un telescopio entonces las características de que hay un montón de objetos guardados en catálogo de de estrella de nebulosas de planetas de lunas y también hay simulaciones de cuestiones como por ejemplo estrellas fugaces se pueden hacer simulaciones de eclipses simulaciones de supernovas como les comentaba se pueden añadir satélites artificiales y y un sinfín de 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 cosas que ahorita lo vamos a ver en en práctica entonces este de esta manera es que se mira por ejemplo una este el cielo en 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 este estelario entonces lo que voy a hacer ahorita es proyectar proyectar el 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 Gracias. Gracias. También se puede usar en web, no necesariamente instalar. Ok. Aarón Guevara nos consulta y los videos grabados, ¿dónde los podemos ver? Si se refieren a los videos del Congreso, los vamos a subir a nuestro canal de YouTube hasta después que terminemos todo el Congreso. Ahí les vamos a mandar, bueno, ahorita les voy a compartir el link. Gracias. Y bueno, cuando uno abre el programa aparece esto. Entonces yo había hecho una pequeña guía para el taller y igual creo que se lo enviaron. Si no lo hacen ahorita lo pueden hacer después, paso a paso. Y ahorita lo que vamos a hacer es simplemente conocer de manera general algunas de las herramientas de este programa. No sé si alguien tiene preguntas de lo que he hablado hasta ahora. Bueno, si no, igual pueden ir preguntando en el camino. Entonces, por ejemplo, lo primero que vamos a hacer es abrir el Stellarium, que lo abrimos, y ubicarse en el municipio de donde residen. Para ubicarse en donde residen, para ver cómo se observa ahí, se van a la ventana de ubicación. Y aquí se pueden ubicar ustedes en cualquier parte de la Tierra. Entonces, por ejemplo, yo voy a poner Santa Tecla. Y ya está. Obviamente el paisaje, no nos va a salir el paisaje del municipio, sino que es un paisaje genérico que ya, que igual se puede modificar, se pueden poner otros paisajes que más les guste. Bueno, ya estamos aquí. Este, obviamente a esta hora no se ve nada, porque, obviamente el Sol, ahí está. Es lo único que se mira. Ah, bueno, ahí está la Luna. Y dice que ahí está Venus, pero no se mira. Entonces, en el día es muy aburrido el cielo, porque como vimos, solo está el Sol principalmente, y el Sol tiene un movimiento que ya lo conocemos bastante bien. Entonces, la primer, el primer, la primer pregunta, o primer, lo primero que se les pedía en el taller era ubicar, ubicar, ubicarse primero en su municipio, y luego fijar la hora, es decir, cambiar la hora dentro del programa, a las 10 de la mañana. Perdón, a las 10 de la noche. A las 10 de la mañana no salimos de nada. No, a las 10 de la noche. Y observar al norte. Para hacerlo es. Entonces, nos vamos al tiempo. ¿Qué es esa? Ventana de fecha y hora. Entonces, lo que hacemos es de que nos vamos. Esto es para el día. El día lo dejamos igual. Y lo único que hacemos es adelantar el tiempo. Las 5 de la tarde es 6. Las 7 de la tarde es 8, 9, 10. Entonces, así es esto. Y ubicarme al norte, ve. Este es el sur. Este, noreste, el norte. Entonces, ubicarme, lo que decía era ubicarme, orientarme al norte, y a las 10 de la noche, y habilitar las etiquetas de las constelaciones. Entonces, bueno, ya vimos, ya vimos la opción de, para ubicarnos, donde vamos a observar la ventana de la fecha y hora. Esta, podemos poner la fecha y la hora que queramos. El día que queramos también. Entonces, este, ahora habilitamos las líneas de las constelaciones. Y las etiquetas de las constelaciones, para que nos salgan los nombres. Entonces, la pregunta que se nos hacía en la guía era, ¿cuáles constelaciones logré identificar en la dirección norte? Entonces, así de, de manera obvia, como estamos viendo al norte, se mira la osa mayor, perdón, la osa menor. Y así, al azar un poquito la vista para arriba, se pueden ver ya distintas constelaciones. Entonces, después nos pedí que recorriéramos todo el cielo, e identificáramos la constelación zodiacal visible. Entonces, si se recuerdan, había dos constelaciones que habíamos dicho que se miraban por esta fecha. Las tendríamos que encontrar en principio por acá. Entonces, aquí está Libra. Sí, me dicen que, que no están, que siguen viendo de día. Yo creo que ahorita ya, ya se mira, sí. Sí, sí, perdón, creo que, creo que la computadora era que se había quedado congelada. Pero bueno, lo que hice fue ubicarme, ubicarme en el municipio de Santa Tecla. Luego, poner, avanzar la hora. Lo puse a las 10 de la noche, ese mismo día. Y luego habilité las opciones de, de la, las líneas de las constelaciones. Es decir, todas estas son constelaciones. Y también habilité la etiqueta. Entonces, aquí me dice, cuál es el nombre de la constelación. Y, y la forma que tiene. Entonces, aquí, estas son todas las constelaciones que, que logro observar. Entonces, este, también nos decía que habilitamos la, el dibujo de las constelaciones. Esto es como una manera artística para visualizar qué era lo que representaba en el pasado estas, estas constelaciones. Entonces, ahí aparecen, por ejemplo, escorpión. Este es, este es artístico. Escorpión, Libra, el, Hércules. Estoy viendo que, la verdad, que el, 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 el programa no corre tan bien. O no se transmite tan rápido la información en la, en la, en la, en la, en la presentación. Entonces, entonces. Entonces, esta es la, la, la manera artística en que se miran las, 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 las constelaciones. Entonces, igual pueden, pueden seguir, este, jugando un poco. La siguiente pregunta era las Perseidas. Este, las Perseidas, y esto lo mencioné, lo, lo, lo puse en la guía porque las Perseidas es, es un fenómeno que se da justamente entre mañana y pasado. Entonces, este, es un, es un fenómeno de, que se conoce como lluvia de meteoros o lluvia de estrellas y, y se da básicamente en la, en la, en la, en la madrugada. Entonces, nos mencionaba aquí que, que, que apuntemos al norte y encontremos las, lo que se, las, las Perseidas. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? En el, en el, en el tablero de, de abajo, en el tablero de abajo, en el tablero de abajo, en el tablero de abajo, está la opción de, lluvia de meteor. Entonces, esto, esto básicamente la, 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 las etiquetas. Y, como mencioné, que, o sea, que el, que el, que el, que lo, que ese fenómeno se da entre el 12 y el 13. Entonces, tenemos que adelantarnos un día. Entonces lo interesante de esto es de que yo puedo modificar el día y la hora, entonces este es el día, me voy para el 12, ya me voy para el 12 para mañana y me voy hasta las 4 de la mañana, entonces las perseidas aparecen acá, igual me puedo ir, con estos botones puedo adelantar o puedo atrasar más el tiempo, si atraso un poco más el tiempo me doy cuenta que las perseidas están, con ese botón se vuelve al valor original, tal vez. Entonces como comentaba, algunas de las características importantes de este programa es de que si uno apunta a un objeto en particular, le da una descripción, una pequeña descripción, por ejemplo, qué tipo de objeto es, aquí lluvia de meteoros y da los valores de la, tanto de la sección recta y la declinación. Entonces, como le comentaba anteriormente, también da el valor de, no sé si esto lo da, pero también da el valor de la magnitud aparente. Entonces, esto, esto lo ponía, lo ponía en la guía para que ustedes, si ustedes lo hacen este día, si ustedes lo hacen este día, tengan en cuenta de que pueden ubicar las perseidas y salir a verlo en la madrugada. En principio tendríamos que poder ver aquí la lluvia de estrellas, pero no sé si, si hay que, que, que habilitar algo más, pero la verdad que no, 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 no. No he visto ninguna, ningún, ningún, ningún meteoro, pero igual, si alguien lo, lo, lo mira después, este puede comentar. En principio esta es la simulación de la lluvia de las estrellas. Entonces, este, ya con esto ustedes pueden salir a tal hora y ubicar las perseidas. Entonces, ese, ese era otro punto, igual, para ir avanzando rápido, este, para, para usar la forma de telescopio que aparece acá, este, vamos a buscar rápido, les había puesto ahí que buscaran Andrómeda, la galaxia de Andrómeda. La galaxia de Andrómeda. Y, y lo visualizaran. O sea, a simple vista, a simple vista, el, a simple vista, eso es lo que se mira de, de la galaxia de Andrómeda. Que es una, una galaxia, muy parecida a la, a la, a la, a la, a la Vía Láctea. Entonces, eso es lo que se observa de manera visual. Entonces, lo, y aquí está toda la información de la, de la, de la galaxia. Entonces, si ustedes logran ver, no se mira mayor cosa. Entonces, ustedes pueden deshabilitar aquí el, el, la atmósfera. La atmósfera lo que ocasiona es que veamos más diluidos los, los objetos. Entonces, si yo deshabilito la, la atmósfera, lo que se logra ver es algo así como una, un punto difuminado. A simple vista. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es poner un, un telescopio. Entonces, había puesto ahí que pusiéramos este telescopio, un telescopio, esa opción. Un telescopio, me ha de, este, X. Y aquí pueden jugar, ustedes poniendo lentes. Y eso es lo que, lo que se tiene. Eso es, esto es usando un, 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 un telescopio con esas características. Entonces, este, algo importante de estos softwares es que ustedes pueden simular cómo se mira con cierto telescopio, con cierta, de cierta manera. Y con cierta marca y con cierta, características y ver, por ejemplo, cómo podrían visualizar el, Andrómedo. Igual otro planeta y, y otras estrellas. Y, y, y lo interesante de esto es que aquí se les dan los, los valores de la, por ejemplo, de la, de la declinación, de la, ascensión recta. Y ustedes podrían ubicarlo, por ejemplo, con un telescopio así, manual, sin, sin ninguna, este, sin ninguna montura. Eh, y aquí, aquí tenía, no sé cómo hacer con el tiempo, pero aquí tenía otros puntos. Por ejemplo, por ejemplo, irnos al año 1054, aún a las 4 de la tarde y buscar la nebulosa de cangrejo. Esto es para ver de qué podemos retroceder bastante en el tiempo. Este, podemos poner aquí. Este, podemos poner aquí. Entonces si ustedes quieren irse a una fecha en particular en el pasado Se coloca aquí 1054 1054, la fecha del 3 de julio A las, quiero ver, a las 6 Entonces, este, quiero ver, y buscar la nebulosa de cangrejo Entonces ya ubique la fecha, 1054, el 7 de julio, el 3 de julio a las 6 de la mañana Entonces algo importante que tenemos que hacer aquí es, por la hora, tenemos que quitar la atmósfera O sea, al quitar la atmósfera ya no tengo el reflejo de la luz, del sol Y ubico la nebulosa Obviamente estoy haciendo zoom Y ustedes observen que es lo que tendría en el cuadro Entonces eso, eso es la nebulosa de... La nebulosa del cangrejo Esa fecha ¿Por qué me fui a esa fecha? Porque justamente en la guía comento de que se vayan 3 minutos más adelante de las 6 Entonces, si después nos vamos 3 minutos, ahorita el corazón, las 6 Este... De repente aparece esto, 3 minutos después Este, aparece esto Entonces, esto creo que les puede quedar como curiosidad para ver qué es Y por qué esa fecha Esto es lo que ahora, hoy en día, conocemos como la nebulosa del cangrejo Y justo la fecha que les he dado, por qué se da ese cambio Esto es lo que yo observo en la actualidad Entonces, por último, no sé cómo hacemos con el tiempo Pero lo último que había colocado en la guía Era de que nos cambiáramos de lugar Algo bien interesante es de que nos podemos cambiar de lugar De observación Podemos ver desde otros planetas En los que... No de cualquier planeta Pero sí hay... Si al menos los planetas del sistema solar Yo puedo cambiar la... Puedo cambiar la ubicación de observación Si vos, Alex, podemos usar unos 10 minutitos más Porque veo que acá solo hay una pregunta Entonces, podríamos utilizar el espacio de las preguntas Para extender un poquito más la explicación Ah, ok Ok, gracias Entonces, este... Sí, iba a mostrarles... Iba a mostrarles cómo cambiar la ubicación Bueno, ya habíamos visto cómo poner una ubicación, ¿verdad? Este... No... No... Entonces, 있습니다... No... 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 Tenemos... No... 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 Número... No Un... No... Entonces nos vamos al panel de búsqueda de ubicación y lo que hacemos es cambiarnos de la Tierra, por ejemplo a Saturno. Igual se pueden cambiar a cualquiera de esos planetas. Gracias por ver el video. Entonces así es como se observa el cielo desde Saturno. Entonces había puesto ahí, cambié el lugar de observación a Saturno. También se le puede cambiar el paisaje, le cambié el paisaje a una opción de Saturno también, para que se salga algunos detalles. Entonces ahorita no se mira nada, pero de día sí se mira al menos la atmósfera. Entonces ahí les coloqué de que tienen que habilitar las opciones de etiqueta de planetas para poder identificar, sobre todo para identificar las lunas. Para identificar las lunas de Saturno. Entonces les puse ahí que comentaran de que cuáles son las lunas que se miran. Por ejemplo aquí está Encélado. Y así pueden ubicar otras de las estrellas. Por ejemplo Titán. Y también como se miran las estrellas. Les había comentado también, bueno ahí en la guía había puesto que podrían buscar también, que buscaran la Tierra. Que buscaran el planeta Tierra, cómo se miran. Y bueno, y desde qué hora se puede observar, porque así a esta hora no se observa nada, porque este es el suelo. Y entonces lo que tienen que hacer es adelantar el tiempo. Y ahí hay un momento. ¿Qué se tendría que ver la Tierra? ¿Qué se tendría que ver la Tierra? Ahí está. Ahí está la Tierra. Entonces este. Entonces ahí había puesto una guía de que ustedes determinen desde qué hora se empieza a ver desde Saturno el planeta Tierra. Ahí pueden ustedes ver la órbita, cómo se observa la órbita de la Tierra desde Saturno. Y igual pueden ir jugando, por ejemplo, a qué hora sale tal día, a qué hora se oculta tal día. Y ver las características principales de estos objetos que se miran desde Saturno. Entonces este. Eso era todo, más que todo para dar la curiosidad para aquellas personas que nunca habían visto estos software. Ahí en la guía he dejado otro punto, también buscar las estrellas de Aldebaran y Betelgeuse, Sirio. Entonces ustedes pueden ir buscando esas estrellas. Es bien importante que ustedes lean la descripción de cada uno de los objetos que buscan para ir entendiendo estos objetos. Entonces creo que es algo bien, bien interesante, ya que básicamente se está simulando, se está simulando la observación astronómica. Entonces lo interesante es que lo podemos hacer simplemente con una computadora o ustedes con el celular. De hecho con el celular ustedes pueden salir al patio de sus casas y apuntar con el celular y por medio del GPS ustedes visualizan qué estrellas o qué porción de constelación de estrellas ustedes visualizan con el celular. Creo que eso sería todo y no sé si alguien tiene preguntas del software o de otras cosas de las que hemos hablado para profundizar más. Sí, acá tenemos una pregunta de Wilber Alejandro Reyes Álvarez. Él nos dice a qué se debe la lluvia de meteoros y por qué hay momentos dados en los que ocurren, que si es aleatorio en cualquier fecha y hora. Sí, creo que es algo bastante interesante, ¿verdad? Esa pregunta y creo que muchos nos la hemos hecho cuando escuchamos que va a haber lluvia de meteoros. Entonces, ¿cómo saben que va a haber lluvia de meteoros? Entonces, si se recuerdan cuando puse las percedas, básicamente este fenómeno de lluvia de estrellas ocurre cuando un cometa, por ejemplo, sabemos que hay cometas orbitando alrededor del Sol. Entonces, tal como lo hace el planeta Tierra alrededor del Sol, pero son otros objetos más pequeños que recorren órbitas como la de la Tierra alrededor del Sol. Entonces, estas órbitas son bastante amplias y justo cuando pasan alrededor del Sol, la cola de estos cometas por la misma radiación solar, hace que se desintegren un montón de partículas, partículas minúsculas de hielo debido a la radiación. Y estas partículas de hielo o partículas del cometa interfieren con la atmósfera terrestre y justo esa interferencia hace que miremos esa lluvia de estrellas. Entonces, así en conclusión es eso. Hay órbitas bien precisas de cometas, entonces esas se saben muy bien, por eso es que se conoce cada cuánto se dan estas lluvias de meteoritos. Y no es aleatorio, sino que es armónico, es un movimiento así como el de la Tierra, que se conoce muy bien, entonces son cometas, que se conocen muy bien las órbitas, entonces justamente por eso se sabe cuándo van a pasar cerca del Sol y también se sabe cuándo se va a dar la lluvia de estrellas o esta lluvia de meteoros. Entonces, esa es la explicación. Acá también tenemos otra consulta. Dice Josué Lue González, ¿cómo podrían encontrar la aplicación para el celular? Así, tal cual. Stellarium. Por ejemplo, si es Android, Stellarium en la Play Store. Y es gratis, se descarga como cualquier aplicación que ustedes han descargado. Ok, gracias. Por acá tenemos un comentario de Daniel Castellón. Él nos dice, tremendo software. Yo cuando inicié en la astrofotografía, lo más difícil fue saber dónde estaban las constelaciones y en especial la vida láctea. Sí, realmente de las bondades que tenemos en la actualidad. Estamos en la era de la computación. Básicamente, es fruto de ello, de que se simula todo el cielo. Eso no se podía hacer antes sin una computadora. Bueno, no sé si daremos un minutito, tal vez por si alguien quiere escribir alguna otra pregunta. Y si no, pues daremos paso al siguiente punto del webinar, del taller. También recordarles que por aquí han colocado el enlace para la segunda toma de asistencia. Esto es importante para los que se inscribieron al momento de que nosotros podamos emitir los diplomas de participación. Así que el formulario está bastante sencillo. Se lo tienen que poner su nombre y su correo con el que se registraron. Sí, y bueno, recalcar que este es uno de los tantos programas que existen. Igual hay quienes prefieren otro. A este me gustó bastante porque no me costó realmente instalarlo en el Linux. Bastante amigable. Y hay otros de paga. Sí, ese es gratis. Sí, por aquí Daniel Castellón creo que nos está recomendando algunos donde podrían descargar para el teléfono. Bueno, no sé si hay más preguntas o comentarios. Si no, pues daremos paso a la lectura del diploma. No sé si me podrían ayudar a compartir la diapositiva, por favor. Bueno, pues primeramente. agradecer a nuestro ponente por brindarnos sus conocimientos en este magnífico taller y también a todos los asistentes a esta actividad. Así que vamos a dar lectura en este momento al diploma de participación. Solo que, no sé si podrían poner la diapositiva. Hay algunos problemillas técnicos por ahí. Bueno, el diploma dice, dicta la diapositiva. El capítulo estudiantil IEEE Geoscience and Remote Sensing Society de la Universidad de El Salvador otorga el presente certificado de reconocimiento a Raúl Antonio Antonio y a各ía de la Universidad de la Universidad de California. de nuestro capítulo estudiantil y el decano Edgar Peña de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la UES. Así que muchísimas gracias, Leek. Le deseamos muchísimos éxitos a nuestro ponente y pues también aprovecho el espacio para poder agradecer a nuestros patrocinadores, la Geo y Alfa Geomatic y pues la presencia de cada uno de ustedes a este taller. No olviden que pueden encontrar la grabación de este y todas las actividades del Congreso en nuestro canal de YouTube. Acá lo pueden buscar como GRSSUS y ahí le va a aparecer nuestro canal o creo que por acá en los comentarios se los coloqué, pero se los voy a colocar de nuevo acá. Así que muchísimas gracias y también no se olviden de conectarse más tardecito a la tarde de observación en el micro macro de la Universidad Don Bosco, donde vamos a tener un evento de observación sobre Venus y la Luna. Vamos a tener varias sorpresas, van a poder ustedes observar cómo nosotros, los que vamos a estar de manera presencial, pues podemos ver a través de un telescopio y muchísimas cosas más. Así que no se lo pueden perder. Es ahora a las 6 de la tarde, hora de Salvador, a través de Google Meet. Estén pendientes de sus correos electrónicos y también de nuestras redes sociales. Para quien aún no se haya inscrito, ahí vamos a mandar los enlaces o en Facebook, Instagram. Así que les esperamos. Muchísimas gracias, Lick, y muchísimas gracias a todos. Pasen feliz tarde. Muchas gracias, pasen buenas tardes. Bueno. Gracias. 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 Gracias.